Yo soy Pepe, gracias por restarme un poco de su tiempo, es muy valioso para mi que vean el tema que hago con esto. Ok, que vamos a hacer el día de hoy, el día de hoy tengo ganas de platicar con ustedes algo que es estresante desde chico. Yo empecé tocando la batería desde hace más de 20 años, 25, 26 años por ahí. Entonces hay algo, hay algo bien interesante que siempre, siempre estuvo como que causando controversia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estrenas unos platillos, estrenas una batería, tus ahorros, tu sueño, ¿no? Reyes magos, todo ese pedo. ¿Y qué sucede? Pues que los platillos se ensucian, los parches se rompen, las baquetas también, ¿no? Entonces es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Primero la idea de todo esto es que quiero darle unos tips que a mí me han servido mucho para el cuidado de tus platillos, ya que los platillos, pues bueno, hay varias calidades. Yo pues de chico tenía unos Cell, no sé qué marca eran, venían con una Powerbit. Esa batería pues me acompañó mucho tiempo de mi vida, ¿no? Y pues me los acabé, los troné, los rompí, fue un relajo, ¿no? El punto es que vas creciendo y tu equipo se va mejorando, vas teniendo más calidad en el audio, en los golpes, en tu sonido. Entonces eso es lo importante y lo claro aquí que vamos a ver, ¿no? Yo, bueno, uso la marca Sildian, a mí para mí Sildian es la marca que me ha dejado impactado por su claridad, por su brillo, por esa finura al momento de hacer un crashazo, ¿no? Un shocking, me encanta. Yo he probado Sabian, he probado varias marcas, pero Sildian es la que me acompaña siempre, ¿no? Entonces cuidar tus platillos es muy importante, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si ya tienes tiempo deteriorando tus platillos en el aspecto de tocar, bueno, no pasa nada, ¿no? La idea es cuidarlos, no darles con el eje de la vaqueta para que no se fisuren y al rato el sonido cambie y que se haga una grieta y que se te abra, ¿no? Y que se lamente mucho el tema del platillo y más si son gamas altas, que es la idea, ¿no? La idea de tocar mejor y de tener ese sonido como lo que platico. La importancia de todo es tener los materiales, ¿no? Suscríbanse. Se lo aprendí de un brother. ¿Qué vamos a hacer con este Super Fast Crash de 16 pulgadas Sildian Acustom? A Bedi's, perdón. Esta es una Bedi's Acustom Acustom. Primero, los materiales que vamos a necesitar, amigos, es unos guantes, los que quieran, que tengan fácil manipulación y que puedan controlar movimientos de girar, etc., ¿no? Que se sientan cómodos. Estos son mis guantes para pulir, ¿va? Después necesitamos las fabulosas microfibras. Esta ya, pues bueno, ya tiene un uso ahorita que pulí otros que ven acá. Pero, por ejemplo, las podemos comprar en Walmart. Ok. Promoción para Walmart. Muy buena tienda. Este. Compramos estas microfibras. Estas microfibras cuestan alrededor de 20 pesos. O sea, la verdad, pues valen mucho la pena. Si tienen en casa, pues está chido porque así, pues ya, no se ahorran una lana. Sin embargo, quítenles estas porquerías, estos piches, una basura porque te pueden rayar el platillo. Pero yo recomendaría siempre, Virgen, esto. Compren esto nuevo porque esto va a depender mucho de cómo dejen sus platillos. Es bien importante. A mí me pasó. De hecho, por eso vean el color del platillo. Se me, como que se me hizo cobrizo. Se me opacó y se hizo horrible. Pueden ver estas vetas. Ojalá se pueda ver en la cámara. Horrible. Entonces, la importancia de cuidar tus platillos siempre. ¿Va? Ok. Vamos a ponernos los guantes. Vamos a ponernos los guantes. De hecho, ya los estamos colocando. Ya. Aquí tenemos ya los guantes puestos. ¿Va? Ok. Para trabajar. Entonces, ¿qué es aquí el santo grial? El que va a hacer toda la chamba es esto. Es una crema para pulir. De Blue Magic. Es la chulada. La venden en AutoZone. Cómprenla. No compren a la gente que les vende pulidores fabulosos de batería, de platillos de metales. No. Compren esto. Ya me pasó una vez que me dejó los platillos horribles. Entonces, los en Blue Magic. Para el pulido. ¿Vale? Ok. ¿Qué vamos a hacer? De hecho, yo voy a usar esta. Ya la tengo medio usada. Vamos a agarrar una parte limpia. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, antes que nada, una pasada de platillo. Hay que limpiarlo. Es muy importante limpiar tu crash, tu hi-hat, tu splash, tu china, tus efectos. ¿Por qué? Porque eso va a depender mucho. Siempre en círculos, por favor. Nunca hagan esto. Siempre en círculos. ¿Recuerdan los viniles? Igual. Un vinil se limpia así. Nunca limpien un vinil así. Porque, pues bueno, pueden fascinar los canales de transmisión de audio. Entonces, el grabado, ¿no? Siempre es cuidar esa parte del plato para que quede perfecto. ¿Vale? Ok. Agarramos una parte circunstancial. Generosa, como dirían en un programa, para limpiar tu plato, ¿no? La idea es, algo que sí, les puedo decir que sí me, pues sí me preocupa mucho cuando hacemos un limpiado. Siempre en círculos, porfa. Giro, 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 como Daniel San. Girar, girar. Encerrar, pulir, acuérdense. Es bien importante. Por eso esas películas son un éxito. El punto es que siempre en círculos, ¿vale? Les comentaba, ¿saben qué? Es algo que a mí me, pues sí como que me preocupa. Se fue una robada horrible. Este, el tema, ¿saben? De la cuestión de... Se me movió esto. De los grabados. De la, la, este... El grabado de Sildian. ¿No? O sea... Todo esto hermoso que viene aquí en los platos. Pues es algo que también cuando pules mucho los platillos, pues empieza a desaparecer. Y es muy triste. Porque a mí me gusta mucho. Mucho tener este, el grabado. El grabado de mi marca. ¿Por qué? Porque es estético y pues porque es realzar la marca y a mí me gusta, ¿no? Me gusta mucho destacar lo que compro. Porque es calidad, es calidad. Estas marcas son premium. Y son marcas que, pues hay de todos tipos, ¿no? Ya saben que hay desde platillos básicos hasta platillos, pues bueno, ya de alta gama, ¿no? Este, gracias a Dios, pues tuvimos la oportunidad de comprarlo. Tiene un sonido increíble. Por favor, prueben esta chulada. Lo que vamos a hacer ahorita es con una microfibra nueva. Como pueden ver, se lo merece. Este platillo se lo merece. ¿Qué vamos a hacer? Círculo siempre, ¿vale? ¿Ya vieron? Esta es la idea del pulido. Hay gente que tiene máquinas para pulir. Perfecto. Padrísimo. Les va a ayudar. Yo no he usado una. No sé, este, la verdad, el riesgo que conlleve. Pero miren, con fuerza y con ganas y con el placer de hacer esto, vamos a tener un platillo excelente. Entonces, acuérdense, siempre en círculos, ahorita para hacer el pulido. El limpiado siempre es en el eje de círculo. Esto lo que estoy haciendo es, estoy pasando la cera hacia arriba para que agarre el platillo un color hermoso. Hermoso. Se vea un poquito negro. Recuerden, esto es lo que hace que después tus platillos se ensucien. Entonces, la idea es tratar siempre de mover un paño limpio, la parte limpia y vean. Esa es la parte importante, ¿no? Que movamos. Y más en el grabado, ¿no? Más en esta parte importante. Aquí es donde hay que darle el eje, ¿vale? Entonces, aquí seguimos puliendo, ¿verdad? Listo. Aquí lo que podemos ver es que el platillo ya tiene una tendencia uniforme. Ya se pulió todo, pero aguas. Todavía tenemos otro proceso que hacer. Con la parte de atrás de la microfibra que está limpia igual, ahora sí hacemos un pulido en círculos, ¿vale? Siempre hacemos en círculos. ¿Para qué? Vean esto. Está limpio. Hacemos el pulido en círculos. Siempre de abajo hacia arriba o como quieran. Otra vez. Pero recuerden que las partes aprendanse. Porque luego le das a la misma parte muchas veces y es cuando estás ensuciando el platillo. Aquí lo interesante es que tengas en cuenta dónde vas, ¿no? En qué eje vas. Para que lo que queda de la crema de pulir y después de la primera aplicación, pues no dejes residuos negros que son los que están aquí, ¿no? Y eso hace que tu platillo se empiece a ensuciar y que jales, pues jales la mugre hacia otros lados. Entonces la idea siempre es uniformemente hacia abajo. Hacer esto, ¿no? En caminos, ¿no? También hay otra forma de pulirlos que es así. Jalar todo. Que eso es lo que funciona muchísimo, vean. Entonces, bueno. Ten la idea de dejarlo chulo. Y aquí venimos ya con el final. El gran final, ¿eh? Compramos una pequeñita. Digo, esta ya la usé un poquito. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, ya es el remate. Es el punchline. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez darle una de nuevo a una pasada. ¿Para qué? Para que ahora sí los residuos que queden se vayan a la goma, ¿no? Ya, adiós, se acabó. Gracias por participar. Y que tengas un platillo pulcro, ¿no? Esa es la idea de esto, de pulir tu platillo, ¿no? Como pueden ver, pues ya. Ahora sí que el dibujo, el grabado, ¿no? Ya está perfecto. Eso es lo que les digo. Con el tiempo esto empieza a borrarse. Hay que tratar de pulir los platillos cada seis meses. Depende tu uso, ¿sabes? Yo siento que si eres una persona que tiene sesiones en vivo, en estudio, o que practicas muchísimo, pues yo creo que... Pues sí, cada seis meses. ¿Por qué? Porque sí desgastas. Desgastas el platillo, ¿no? Desgastas el grabado y desgastas mucho el tema de la serigrafía que tiene, ¿no? Que es maravillosa. Algo importante señalar es los filos. Tengan cuidado con los filos porque luego quedan los residuos en los filos. Entonces es cuando dices, chale, todo mi trabajo, pues bueno, ¿no? Se echa a perder porque es el esfuerzo de estar aquí puliendo más de dos horas porque sí es tardado. Entonces quiero que vean esto. Este es como queda un platillo pulido, ¿no? Perfecto. Parece que lo acabo de comprar. De hecho no tiene mucho este platillo. Algo que vamos a platicar después es la parte de abajo. La parte de abajo también es bien importante porque a veces se nos olvida. Tiene mucha... La parte de abajo es circunstancial para la limpieza, ¿no? Entonces, pues sí es la importancia de también tenerlo pulcro, ¿no? Entonces, este es el tema. Bueno amigos, como les comenté, esta es la forma importante de pulir un platillo. Que quede con una aleación perfecta, con un brillo sabroso y con un color cálido, ¿no? Esa es la idea. La idea es cuidar tus platos porque no son baratos. Entonces, pues sí cuidar la parte del uso. ¿No? Esa es la importancia de esto. Algo que no les comenté. Pónganse cubrebocas. Ya sé que estamos hartos de esto, pero bueno, es necesario. Porque esta aplicación, esta crema, es potente. Entonces, y un lugar ventilado. Aquí ya tengo mucha ventilación, entonces no hay ningún problema. ¿Ok? Pues bueno. Ah, por cierto. Les dejo unas fotos de un platillo K que tengo un Hi-Hat Master Sound. Que de verdad, híjole, lo que les platiqué. Usen esto nuevo siempre. Lavadito. Porque si no, quedan como ahorita les voy a mostrar unas fotos, ¿no? Y bueno, esa es la idea. Ok, pues mi nombre es Pepe. Gracias por ver. Chulada. Cuídense mucho. Estamos en el siguiente video. Espero les haya gustado los tips. Rock on.